8 y 28 minutos, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la primera entrevista de la mañana en la recta final de cara a las elecciones de octubre. Convocatoria, Serenista presentó ayer su lista a la Cámara de Diputados por Montevideo, en tanto el Frente Amplio presentó primero sus prioridades para un eventual gobierno y luego el candidato, Yaman Duorzi, confirmó a Gabriel Lodone como posible Ministro de Economía en caso de que gane el Frente Amplio. Dentro de las prioridades hay 22 propuestas referidas a la economía que apuntan a la estabilidad económica y el crecimiento con inclusión y bienestar. Vamos a estar hablando de todo esto con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con usted. Muy buenos días. Bien, salió en los últimos días la confirmación de Lodone como eventual Ministro de Economía en caso de que gane el Frente Amplio y allí rápidamente desde su sector, usted mismo en una entrevista dijo que ustedes iban a ser parte de la espalda política del eventual Ministro de Economía en respuesta a las discusiones que se habían generado y las diferencias que podían haber y la interna del Frente Amplio en relación a este asunto. ¿Por qué esa definición tan rápido y esa respuesta? Y bueno, porque es como debe ser, ¿verdad? Uno en el terreno electoral ahora todo el Frente Amplio debe estar encolumnado atrás de lo que es la fórmula que aspiramos lleve al Frente Amplio al Triunfo y después a la hora de gobernar el Frente Amplio tiene también que estar encolumnado en lo que va a ser la gestión de gobierno con Presidente, con Vicepresidenta y con un gabinete definido dentro del Frente Amplio como expresión de lo que es el Frente Amplio y ni que hablar que el Ministerio de Economía y Finanzas cumple un papel fundamental a la luz de algunos comentarios que podían tener una cuestión crítica con respecto al caso puntual de Gabriel Odone, nosotros dejamos bien en claro que nosotros vamos a dar la espalda política para la gobernabilidad y ni que hablar que en ese terreno, a la medida que Orsi definió el hecho de que Odone fuera ministro en caso del Triunfo del Frente, me parece que no hay otra opción política que podamos tomar que no sea la de dar el apoyo, dar la espalda política porque sabemos que se viene un tiempo complicado para la gestión económica. El panorama fiscal y financiero que deja este gobierno es difícil, ¿verdad? Es levemente peor al del 2019 que ellos planteaban como catastrófico, nosotros no decíamos que era catastrófico en aquel momento, tampoco lo vamos a decir ahora, ¿verdad? Pero que evidentemente no deja mayores holguras, mayores márgenes de maniobra para el despliegue de tantas políticas necesarias, por lo tanto, por eso fue importante con el otro tema que usted mencionaba, la definición de prioridades políticas para el gobierno, porque el margen fiscal y financiero va a implicar, sí, tener bien definidas las orientaciones, pero después tener claras las prioridades para ver cómo avanzamos. Y bueno, va a haber demandas genuinas en muchos casos que tienen que ver con la recomposición de presupuestos en la educación, en la salud, en la vivienda, en las políticas sociales y también para el despliegue de más políticas, sobre todo vinculadas al área social y la pobreza infantil. Y bueno, todo eso va a implicar la discusión sobre los recursos y para quien está en el Ministerio de Economía en ese contexto a la hora de la elaboración presupuestal, sobre todo, la espalda política es fundamental. Y ya lo vivimos en el año 2005. ¿Cómo se hace eso, que ustedes llaman de recomposición, sin tensionar más el déficit? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, justamente eso será parte de la elaboración, hay que ver el panorama a la hora de asumir y dependerá de la elaboración, que con la definición de las prioridades que haga el gobierno, porque las prioridades de política siempre en los gobiernos del Frente Amplio las definió el gobierno, no el Ministerio de Economía por su lado. Bueno, después sí, en la elaboración presupuestal habrá que plasmar esas prioridades. Pero el hecho nomás de decir que tiene que haber prioridades significa también que los ritmos no son los que uno quisiera y que no todas las políticas pueden implementarse a la vez. En ese sentido es que es fundamental que quien conduce ese proceso operacionalmente, que es el Ministerio de Economía, tenga el total respaldo de todo el gabinete y en particular del Presidente de la República. ¿Y te parece que eso va a pasar efectivamente? Porque ya sabemos que dentro del Frente Amplio hay... Más allá, el otro día Juan Castillo concretamente dijo, había dicho que no le gustaba, después dijo, vamos a estar igual, ahora es nuestro ministro, es el ministro de todos. Bueno, esa es la mejor actitud. En muchos casos y en cualquier ministerio puede haber alguien que nos guste más, nos guste menos. Desde el punto de vista político y del funcionamiento del Frente Amplio y del funcionamiento de lo que tiene que ser un gobierno del Frente Amplio, la actitud tiene que ser esa. Una vez que el Presidente conforma el gabinete, es el gabinete del Frente Amplio y por lo tanto hay que darle respaldo. Con respecto a críticas en el sentido de que me gusta más, me gusta menos o preferiría otra cosa, lo vivimos desde el caso de Danilo. Cuando Tabaré nombra a Danilo en 2004, no faltaron las críticas por ese nombramiento. Y bueno, después obviamente entre el peso político específico que Danilo Astori tenía, más obviamente la espalda que le otorgaba Tabaré Vázquez desde la presidencia, pudo encausarse discusiones presupuestales que no fueron sencillas, pero que a la postra resultaron exitosas. Pero Astori no tiene ese peso político. Astori, perdón, no Odone. Odone no lo tiene. Por eso es que es más importante marcar, por supuesto que el Presidente, eventualmente Orsi, le va a dar esa espalda política y por eso, y volviendo a la pregunta original, es que nos parecía importante también marcar que nuestro espacio va a dar la espalda política para justamente habilitar a la actuación de... ¿Y eso alcanzará? ¿Eso alcanzará para enfrentarse a eventuales tensiones que puedan surgir? Es que aspiramos a que suceda lo que decían recién, ¿verdad? De que aquellos sectores que de repente en un principio no veían con buenos ojos la predesignación, digamos, de Odone, bueno, rápidamente, digamos, se ubiquen en la lógica de que este va a ser el gabinete de nuestro gobierno y por lo tanto el apoyo político de todos los frenteamplistas. Y es adelantarse un... Parece ser un poco más... No solo que no le gustaba mucho, sino que las declaraciones de Constanza Moreira un día antes, aparte, justo, la diaria, diciendo... Sí, el mismo día, el mismo lunes. Había sido grabada antes. Claro. Se publicó el lunes. Sí, son declaraciones. Que es el ministro del empresariado, ¿no? No creo que esa sea la visión generalizada del Frente Amplio. Y también diciendo que el Frente Amplio no tenía que dar señales de tranquilidad, es decir, que es una visión opuesta a lo que ocurrió, porque se lo designa para dar tranquilidad, justamente. O sea, ahí hay un toque de visiones bastante alejadas. Yo soy muy cándido en mis expresiones en cuanto a que podría ser en la coma decir, no, no, en las dos cosas. Yo creo que la visión que usted plantea de las declaraciones de Constanza, está bien que Constanza tenga esa visión, pero no creo ni por asomo que sea una visión generalizada dentro del Frente Amplio. No, bueno. Por otro lado... No, no, obviamente no. Ni generalizada, ni mayoritaria, sí. Pero creo que ya vemos que el líder del partido en el cual ella va en su lista, rápidamente colocó lo imprescindible que es dar apoyo político al futuro gabinete. En lo otro quizá yo estoy un poquito de acuerdo, en el sentido de que en su momento, en 2004, era imprescindible que Tabaré Vázquez marcara a Danilo Astori como ministro como forma de dar una perspectiva de certezas, porque el Frente Amplio no había gobernado antes, y un poco la cantarola de que la economía iba a ser el talón de Aquiles de la izquierda, cosa que después ocurrió todo lo contrario. Pero sí fue una movida necesaria, pensando en los ciudadanos, pensando en los organismos internacionales, pensando en los inversores, etc. Yo creo que quizás esa señal ahora no era imprescindible. El Frente Amplio gobernó 15 años, se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero creo que hay un marco de reglas de juego y de garantías que estaban fuera de discusión. Pero imaginemos que se hubiera anunciado como ministro de Economía a alguien que apoya, por ejemplo, el plebiscito. Ah, bueno. Por eso, siempre hay que dar tranquilidad. Pero yo creo que nadie tenía la expectativa de que eso sucediera cuando buena parte de los sectores del Frente no acompañan al plebiscito y la fórmula no acompañan al plebiscito. No, me refiero al caso que también la coalición multicolora, cuando dice la VAT, también anuncia a alguien que, bueno, está en el equipo económico, que ha manejado la economía, siempre se busca dar tranquilidad respecto a la economía. Está bien, pero yo creo que más bien las predesignaciones en campaña son más bien fruto del proceso de la campaña. Si alguien tiene que dar una señal, entre comillas, externa a la campaña, como decíamos hoy en el caso de Danilo y Tabaré, bien. Pero si no es así, el cuándo y el cómo y el quién de las predesignaciones durante las campañas son más bien demandas, exigencias de la propia campaña, de cómo viene, de cómo estamos ubicados, de cómo viene la encuesta. ¿Y qué fue lo que jugó en este caso? No, yo creo que eso explica más la decisión de parte del Partido Nacional, de marcar ahí un futuro ministro en un contexto donde después de una interna, donde evidentemente votó mal, después de la elección de una fórmula que evidentemente no fue del todo bien recibida dentro de sus huestes, bueno, quizás lo necesitó. ¿Por qué cabría esa lectura con el Partido Nacional y no con el Frente Amplio? Bueno, por eso yo con candidez dije que no lo veía imprescindible en los mandamientos, pero Yamandú lo entendió importante y para mí eso hace que eso esté fuera de discusión. Está bien, el Frente pudo haber puesto el nombre del ministro de Economía o no arriba de la mesa. Ahora, una vez que lo hace, habilita otro tipo de lecturas. Usted ha señalado muchas veces que el Frente Amplio tenía como lección aprendida esto de evitar los dos equipos económicos y esas tensiones que se dieron principalmente en el gobierno de José Mujica. Eso quiere decir, y tenemos que interpretar, que el resto de las designaciones, una vez que está definido el ministro de Economía, ¿el resto de las designaciones van a rodear esa sensibilidad, digamos? No pensar en un OPP, por ejemplo, con visiones económicas distintas a la que pueda llevar o representar Odón. Parto de la base de que esa lección fue aprendida. Una de las cosas que yo decía cuando usted recordaba algunos dichos míos era que yo entiendo que el enfoque astorista de la gestión económica ha ganado un consenso más amplio dentro del Frente Amplio. Que no es total. No es total, nunca es total. El Frente Amplio es diverso, va a seguir siéndolo. Y por lo tanto, ojo, son bienvenidas las discrepancias porque después se condensan en unidad. ¿Cómo va a ser el panorama general del gabinete? Obviamente reflejará esa diversidad administrada desde el Ejecutivo, desde el Presidente, pero parto de la base de que en el cerno del equipo económico no van a existir ese tipo de consenso. O sea, ¿entendés que la OPP, por ejemplo, al frente de la OPP tiene que estar un astorista, un serenista? ¿Alguien de tú? No, entiendo que tiene que estar alguien que de alguna manera, obviamente se sienta independientemente de si pertenece al espacio serenista o no, que obviamente tenga la consistencia de visión, la consistencia conceptual con lo que yo creo representa también Odone, porque él mismo lo ha planteado, que acompaña justamente un enfoque astorista de la gestión económica. Ahora, tu nombre es otro de los perfiles dentro del Frente Amplio que predispone cierta tranquilidad en términos de gestión económica. Considerando que el Ministro ya está designado, el Ministro de Economía, ¿dónde te imaginas que tu aporte a nivel jerárquico puede funcionar mejor? No, no me siento ubicado en ningún lugar, lo hemos hablado creo en alguna instancia en esta mesa, y mi planteo sigue siendo el mismo. Yo primero focalizado en ganar, después vamos a ver cómo se arma el gobierno, la vida dirá dónde me coloca individualmente. Pero sí, bueno, te agradezco el comentario, pero además creo que es así que desde el punto de vista político, nuestro espacio y mi persona dan soporte a esa visión. Eso no necesariamente se traduce en que tal o cual persona tenga que estar en tal o cual posición. Pero volviendo a lo que decía Paula, ¿no te parece que puede generarse un cortocircuito en el hecho de que la gestión económica se reparta dentro de todos los perfiles que tiene el Frente Amplio solo en relación a una de las improntas que existe y no dándole espacio a esa amplitud que representa el Frente Amplio? Yo creo que eso hay que verlo en el conjunto del gabinete, estoy seguro que el conjunto del gabinete va a reflejar todas las perspectivas que hay dentro del Frente Amplio. ¿Y el programa qué refleja? Porque yo estuve leyendo las bases y ahí se habla de un plan nacional de desarrollo liderado por las empresas públicas, muy centralista en su visión de la economía. O sea, no es nada contradictorio con la visión astorista, pero sí lo veo alejado, digamos. No, no, yo creo que los gobiernos del Frente han tenido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Han tenido una impronta, digamos, astorista en la gestión global de la macroeconomía, de la redefinición de las reglas de juego para la inversión, para la distribución, asociadas obviamente a temas de la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Pero eso no es contradictorio con el hecho de tener un eje de fortalecimiento de las empresas públicas. Creo que los 15 años de gobierno fueron en esa dirección y mostró que no había contradicción. Pero que lideren el proceso, porque parte de lo que pasó en ANCAP estaba con esa visión que estuvo en ANCAP en un momento, de que bueno, que había que invertirle mucho para que liderara, no salió bien. El proceso de fortalecimiento de las empresas públicas y del rol que tienen las empresas públicas en la economía, creo que en general lo compartimos. Lo que en algún momento sí hubo chisporroteo, estuvo vinculado al hecho de que la gestión de algunas empresas públicas que tienen una dimensión muy importante, a veces no siempre se ciñeron a las restricciones que el marco presupuestal implicaba. Creo que esa es también parte de los aprendizajes que tenemos que tener. Para que sea sostenible el rol potente de las empresas públicas tiene que ser sustentable ese rol y eso tiene que ver también con manejarse dentro de las restricciones presupuestales generales que tiene el Estado. ¿Dónde entendés que estarían las principales diferencias entre una conducción económica encabezada por el Partido Nacional y una del Frente Amplio? Bueno, yo creo que en economía hay como dos ramas de cosas. Unas que tienen, más allá de que no fueran fruto de sentarnos alrededor de una mesa y generar ciertos acuerdos, pero que ya hace mucho tiempo operan, de hecho, con una cierta lógica de política de Estado, que es la base de la estabilidad macroeconómica, el respeto a reglas de juego del funcionamiento macroeconómico, que hace también al fortalecimiento de la credibilidad y la reputación de Uruguay a nivel internacional. Yo creo que ahí hay más bien líneas de continuidad en ese enfoque, pero después tenemos diferencias importantes, ya más en la labor principalmente de dos aspectos. Uno, el del crecimiento económico. Nosotros pensamos que este gobierno no tuvo una agenda de crecimiento y que eso pasa por el impulso a la productividad y a la competitividad, pasa por entonces el impulso a la incorporación de tecnología, de innovación, de recapacitación de trabajadores. Eso corre también para el último gobierno del Frente África. Fue muy débil. La tónica... No, no corre, no. O sea... Las tasas de crecimiento fueron similares. Pero eso es otra cosa. El resultado del crecimiento depende de muchos factores. Yo hablo de lo que es las políticas de crecimiento. Y en materia de competitividad, ¿verdad? Tienen que ver con temas de inserción externa, de impulso a la competencia, de temas de la competitividad cambiaria y otras dimensiones de la competitividad. Yo creo que ahí son áreas de diferenciación clara entre lo que sería un gobierno y otro. Y el segundo aspecto es la famosa lógica de malla oro y derrame, que nosotros no compartimos definitivamente, porque a los malla oro les fue bien y el derrame no apareció, sino con políticas que hagan del crecimiento económico una fuente de beneficio para todos los uruguayos, ¿verdad? Lógicas de redistribución. Yo creo que esos son dos aspectos fundamentales de la gestión de la política económica que claramente diferencian el enfoque de lo que sería un gobierno del Frente Amplio de uno del Partido Nacional. Vos decías el otro día, que creo fue en todas las voces, corregime si no es correcto, que solamente el 5% de la población creció y todo el resto... En materia de ingresos de los hogares. Sí. Porque los años cerrados, 2023 versus 2019, porque los datos de mitad de año a veces generan alguna distorsión en la comparación, pero la pintura gruesa no cambia demasiado, era que en 2023 era el punto donde finalmente el ingreso de los hogares había superado, levemente, pero superado los niveles de 2019. Y eso es cierto a nivel de promedios. Como decimos los economistas, en los promedios se ahogan los petizos, ¿verdad? O sea, hay que ver cómo es esa distribución que conforma ese promedio. Y estudios que se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas y en algún centro de investigación muestran que ese crecimiento promedio se explica por el aumento del ingreso del 5% de los hogares de mayores ingresos del país. Y que el 95% de los hogares del Uruguay están igual o peor que en 2019. La pregunta era justamente qué se podía haber hecho, o sea, cuál hubiera sido la medida que se podía haber aplicado para que esa situación fuera diferente. No es la medida, porque no hay medidas mágicas para esas cosas. Es un tema de tener políticas que miren la distribución, ¿verdad? En los 15 años de gobierno del frente, el producto creció, grosso modo, un 50 y pico, 60%, y, bueno, los ingresos de los hogares con una mejor distribución crecieron en ese orden y la distribución mejoró al punto tal de que todos los indicadores de igualdad mejoraron. En este caso, en este gobierno, los indicadores de igualdad empeoraron. Lo que dicen desde el oficialismo es que ahí se están comparando 15 años en relación a 5, 15 años con bonanza económica a nivel global y 5 con pandemia y seguida por medio. Bueno, ese dibujo de que hubo 15 años de bonanza global es falaz, ¿verdad? No es cierto. Hubo años buenos y años no tan buenos. Hubo una crisis financiera internacional brutal en el medio. Hubo los últimos años del último gobierno del frente, fueron desde el punto de vista del panorama global. Nada comparable con la pandemia a nivel global, ¿no? No, no estoy comparando con la pandemia. Pero, por ejemplo, el primer semestre del 2022, que es el periodo de crecimiento importante que tuvo este gobierno, tuvo condiciones externas prácticamente no vistas anteriormente. Pero no son periodos de tiempos análogos para comparar. 15 años te da el margen suficiente para respirar, descomprimir, repensar. Si comparás cada 5 años, para hacerlo en todo caso, el comentario es el mismo. Aún cada 5 años, la mejora del producto fue importante en los gobiernos del frente y esa mejora vino acompañada con distribución de los beneficios de ese crecimiento y con mejoras en los indicadores de equidad. Tomá los 15 años o tomá de a 5... No, pero vamos a ver si en los 5 años que elegimos comparar las dificultades a nivel global son análogas o bien distintas. Bueno, sí, sí. Sabemos que siempre la culpa es de afuera. No, no. Pero en todo caso, en todo caso va a ser difícil comparar porque no creo que vaya a haber 15 años de gobiernos de la coalición. ¿Y crees que lo que va a definir la elección es la evaluación de la gente de justamente de eso, de cómo le fue económicamente a cada uno? ¿Cree que es el factor clave? Es muy difícil saber, ¿no? Históricamente siempre se decía que la economía, el bolsillo es un factor importante. Yo creo que sigue siendo importante. De ahí a que sea el único factor que defina, creo que a esta altura no, pero sigue siendo importante. ¿Y a qué atribuye o comparte que hay cierta, que es una campaña medio apagada con cierta... Más o menos. ...dialdad de la gente? Ah, en ese sentido es probable, sí. Yo creo que en campañas anteriores a esta altura, a menos de un mes de la elección, uno veía más ruido, más movimiento. Creo que hay mucho más movimiento a nivel de redes, que no es de las cosas que uno ve en la calle. Claro. Y las redes están teniendo un rol como más saliente en el terreno electoral. Es cierto que en la calle todavía no vemos la efervescencia que de repente se veía a esta altura del partido. Te pregunto porque en una columna que escribió Juan Martín Posadas, obviamente es una figura de Partido Nacional, él atribuye esa cierta frialdad, dice, el estado de ánimo prevalente hoy en el país no es de irritación, de bronca, de frustración o de desconcierto. ¿Comparte o no comparte? Bueno, sí, en general lo comparto porque esas son cuestiones muy fuertes, ¿no? Si hubiera irritación, desconcierto, bronca, pero que hay desconformidad con el gobierno es indudable. O sea, una responsabilidad light, digamos. No sé, no tengo la medida. La medida, saben que la veo en la elección interna. La elección interna el Frente votó 160.000 votos más que en 2019, pero los partidos de la coalición votaron 200.000 votos menos que no... O sea, ahí hay una señal de disconformidad, de frustración. ¿Qué adjetivo y qué intensidad le pone cada uno? Bueno, después se puede evaluar, pero que hay un componente de descontento en la población, yo creo que quedó claro en la elección interna. ¿Cómo se explica la alta tasa de aprobación que tiene el presidente? ¿Cómo lo ves vos? No es muy distinta de la que tenía Antabaré en el primer gobierno, Mujica en el segundo gobierno. Yo lo explico sobre todo en que el Uruguay hoy por hoy tiene una conformación de preferencias políticas, ideológicas, que están muy distribuidas y que son muy difíciles de mover, grosso modo. Para un lado hay un 40%, para otro lado hay un 40%. Por lo tanto, tener niveles de aprobación de 40 y pico no parece que fuera extraño cuando vos tenés para un lado o para el otro un 40% que no se va a mover de la aprobación o de la coalición o del Frente Amplio. El segundo gobierno de Tabaré no tuvo eso. No llegó a eso porque yo creo que fue un gobierno que no cumplió con las expectativas. Recién estábamos comentando que la campaña está medianamente debilitada si la comparamos con campañas anteriores. ¿Cómo valorás vos en este sentido el liderazgo político de los candidatos que están compitiendo donde los principales no tienen experiencia en haber recorrido carreras presidenciales? Ni Orsi, ni Ojeda, ni Delgado. Bueno, a ver, focalizado en el caso del Frente Amplio yo creo que el Frente está manifestando un proceso de renovación que tiene un poco eso que tú decís porque bueno, la tríada de liderazgos que fue un liderazgo potentísimo durante más de 20 años da paso a un esquema nuevo donde la renovación implica eso, que los que emergen o emergemos digamos en ese proceso bueno, tenemos que de a poco ir ganando los espacios e ir marcando las improntas como en su momento lo hicieron Tabaré, Mujica o Astori. en los otros partidos vienen de procesos también muy distintos tú tenés un partido nacional donde el liderazgo claramente sigue colocado en el presidente de la república y da la impresión de que es un liderazgo que excluye otras posibilidades de liderazgo dentro del partido por eso da la impresión de que el candidato del partido nacional está lejos de constituirse en un perfil de liderazgo y bueno y de hecho la fórmula ha pisado con cierta debilidad a la luz de cómo han evolucionado las encuestas en el terreno también electoral. Partido Colorado viene de un panorama más complejo pero efectivamente sí, hay un panorama de renovación en general a mil que me importa es el del Frente Amplio entiendo que hay un proceso de renovación en el Frente Amplio que está siendo saludable que estamos pasando con buena nota el proceso de una tríada imponente de líderes que tuvimos hasta casi nada para un Frente Amplio con liderazgos que es diferente que no son la réplica de esa tríada pero que de alguna manera van marcando un funcionamiento razonable de la fuerza política. ¿El Frente Amplio estaría preparado en un eventual próximo gobierno para liderar un gobierno sin mayorías parlamentarias? porque ese parece ser uno de los fracasos políticos que tuvo el Frente Amplio de alejar cualquier tipo de sociedad con otros lemas otros partidos que incluso podrían tener hasta coincidencias programáticas pienso que el caso del Partido Independiente que tuvo su primera historia como independiente y después ya terminó volcando lo veo más bien ese proceso que usted marcaba lo veo más bien en el tercer gobierno en los gobiernos anteriores hubo mesas de diálogo hubo acuerdos políticos que en parte se manifestaron después en cuestiones legislativas en parte me acuerdo que hubo mesas sobre el tema de seguridad con un montón de acuerdos donde había estoy acá talenteando los números pero por decir algo 40 proyectos posibles donde había cierto acuerdo y en realidad se terminaron aprobando unos pocos ¿verdad? por alguna razón el Frente no pudo refrendar los acuerdos que hacía los acuerdos políticos interpartidarios no lo podía trasladar a su propia bancada no, no, no alguno podrá haber pasado y muchos otros porque los partidos en su momento de la oposición tampoco dificultades políticas como es razonable que haya y más en un tema de esa naturaleza que después se transformó en un tema de botín electoral como el de la seguridad bueno yo creo que si no hubiera yo aspiro a ganar con mayorías pero si no hubiera mayorías dos cosas primero la realidad te lo impone así que vas a tener que actuar en consecuencia pero segundo yo creo que el Frente ha aprendido también esas cosas y me habrán escuchado en más de una ocasión decir hay tres o cuatro cosas ahí nos inspiramos en seren y digamos hay tres o cuatro cosas que requieren diálogo y acuerdos porque nadie puede pensar que los temas de la inseguridad del delito del narco de la educación de la fractura social las vaya a resolver un partido en una administración de gobierno por lo tanto se requiere diálogo se requiere una visión de tres o cuatro gobiernos para adelante y eso implica llegar a ciertas líneas de acuerdo que yo creo que en estas áreas es algo factible en la medida que entendamos que ahí no puede haber botines electorales sino trabajar para la resolución de estos temas que son los más angustiantes para la población así que yo aspiro a que independientemente de que haya mayorías o no trabajemos con esa lógica al menos en esos tres o cuatro temas pero es difícil ahora noticias del día de hoy un par de 48 horas en la educación justamente contra la reforma que está llevando adelante el gobierno sí como siempre decimos si fuera fácil ya estaría hecho claro que hay complejidades yo creo que esos diálogos tienen que incorporar al sistema político y también a las organizaciones sociales relevantes en cada una de esas políticas en seguridad parece algo bastante difícil también teniendo en cuenta que las propuestas son diferentes son diferentes el encare ideológico si querés el encare sobre todo pero yo creo que todavía es un resabio de la disputa de los temas de seguridad como disputa electoral en el foco de a ver quién es más duro en la represión básicamente pero cuando uno abre la discusión yo creo que es factible llegar a cierto marco de acuerdo que incorpore la prevención del delito la inteligencia policial la institucionalidad que incorpore los temas de las cárceles la rehabilitación incluso el cambio institucional de dónde están colocadas las cárceles volver a fortalecer el combate al lavado de dinero yo creo que es factible llegar a puntos de acuerdo en su momento cuando Diego Sanjurjo planteó se abrió ese juego de diálogo bueno estaban todos estos temas sobre la mesa no era solo la obsesión de la represión que es a veces lo que sobre todo desde el oficialismo se ve como bandera de corte más electoral hay que ir para atrás con la decisión de las transferencias de dinero que se amplió el margen y eso en Frente Amplio se entiende como que beneficia el lavado de activos tú decís de que se pueda pagar en efectivo montos enormes claro que hay que ir para atrás pero digo es una medida que se va a hacer ah yo creo que sí yo creo que sí está planteado ¿verdad? quizá no volver a los niveles pre look que eran unos 5 mil dólares más o menos capaz que ampliar un poco más pero hoy podés pagar en billetes de 20 150 mil dólares realmente eso es música para los oídos de quienes quieren obviamente esconder el origen de los fondos senador Mario Vergara muchísimas gracias por estos minutos ha sido un gusto muchas gracias hacemos un corte al regreso cambiamos de vereda